Banda, el día de hoy, bueno esta intro la estoy haciendo después del video, se me olvidó grabarla Como van a ver en el siguiente clip, nos vino a visitar aquí un amigo de Morelia que trae su R8 Que quería verlo y pues lo trajo para que lo viéramos y de ahí nos fuimos a un kartodromo Íbamos a agarrar los karts pero no sé por qué razón no los agarramos Espero les guste el video y cuáchenlo Ve nomás Que dicen Vamos a andar a pata no viejo Está bonito el güey No lo puedo prender a ver como suena Sí Se deslavó y ahí viene que pase por un lugar y así lleno de lodo No lo puedo prender a la madre Y se le abre A ver un piso aquí por dentro para ver como suena por atrás Qué bonito suena el V10 Qué bonito suena el V10 Pasado de lanza carnal Ajá, es el mismo motor que el del 240 X3 Creo que la X4 no sé si la traiga también X4 también Ahorita estás todo Toda la mecánica, transmisión, motor, suspensión, toda la mecánica es BMW Y como tú eres fan de BMW ¿No? No, pero de Japón sí Sí Es gira Vamos a ver 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 Todo se puede A perro güey Pero mira Aquellos dos que están allá Los antos nombres Está bien perro Y andamos a Patricia Se agarra bien en la curva Y andamos a Patricia Y andamos a Patricia No sé No sé No sé No sé ¿Quién te trae? ¿Qué marca, qué modelo Y andamos a Patricia Ahí Michelin Se las agarró así Bueno, se agarra bien ¿Uno? Yo por eso ya me lo puse al mío y le iba a meter este Lastoyo R888, pero están como en 11 cada una y dije no ese carro está bueno para track nomás con su repro de, para que le den unos 100 caballitos más ¿está bien güey? ¿si jala o no jala? voy a hacer uno muy bien, un paro más un paro más un paro más un paro más ¡Suscríbete! 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 Creo que sí, creo que... ¿Cuántos se los hizo? ¿Él se arregló con él como le debía ahí algo? ¿Crees que lo debería dirigir? No creo ¿Cuántos se los hizo? Bueno Creo que en 20 en la abomada ¿Y qué lo vas a poner? Acá son unos T37 de seis brazos A ver si hay mejor ¿Míralo? Tengo otros iguales Simón Eso lo mandé a detallar a Guadalajara Nos los ofrecieron y... casi regalados Nos los dieron en 15 a este ¿Y lo vas a poner? Yo creo que sí para meterle más... chuchos ¿Se nos va a quedar esto? Sí, ándale Creo que sí Creo que sí Ellos se le van a ver bien chidos a este, ¿eh? ¿Cuál? ¿A aquellos? Es este Hay una policía acá Hay una policía acá ¿Vale? ¿Vale? Es que se agarra esta corbita dirifteándola tendrías No es... No es... No es... No es... No... 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 este carro previene mucho control se agarra bien el wey más o menos quiero que se aquí vamos por si los dos se agarran lo voy a dar en tracción así para que no se derrape así como lo traigo es para hacer mejores tiempos en track no 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 ya cayó uno banda se tronó se reventó la banda de accesorios pues aquí yo creo que les vamos a dar este video porque ya es tarde y llegó el momento de retirarnos